Voy a cantar un corrido Con tres hermanos, un viernes por la mañana En aquel Mustang del año, los tres hermanos volaban Darle un abrazo a su madre, era lo que imaginaban Pero nunca se esperaban, que la muerte les rondaba Iban por terracería, a más de noventa millas Ya quiero ver a mi madre, Andrés así les decía De las ganas que llevaban, el busto no les cabía Antonio, Jesús y Andrés, los volveremos a ver Así lo dicen tres cruces, grabadas de aquella vez Ay que tristeza me invade, de la cabeza a los pies Ya me voy, ya me despido, ya le canté este corrido A esa madre desolada, por sus hijos tan queridos Y barras de recordarlos, es lo único que te pido Iban por terracería, a más de noventa millas Ya quiero ver a mi madre, Andrés así les decía Y a su destino señores, ellos nunca llegarían Y a su destino señores, giornalладio, a más de noventa millas Y a su destino señores, ellos nuncaodles Cuandoannya en los niños una caritaelujah, a más de noventa millas Y uack, aunque te lo gosto decimos